Tengo el alma en pedazos, la vida en tus manos, desde que te fuiste Veo el reflejo de mi vida en ti Revela tu interior, muestra como eres Reflejarás la verdad de este gran amor en el espejo Siento un amor tan profundo, démosle al tiempo unos segundos Para encontrar la mujer que hay en ti Revela tu interior, muestra como eres Reflejarás la verdad de este gran amor en el espejo